Lo informó el coordinador de esta fundación, Enrique Ocho Antich, quien notificó acerca del envío de una carta a la coalición opositora MUT, así como el partido oficialista PSUV, en la que instan a ambos sectores a propiciar iniciativas de diálogo y negociación para mejorar la situación política, económica y social que presenta el país. Una carta en la cual respaldamos como sociedad civil, como organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas de diálogo, de conversación. Consideramos que no pueden colocarse precondiciones para que el diálogo se pueda llevar adelante. De igual forma expresó que ante la preocupación por el tema de la inseguridad en la sociedad venezolana, decidieron solicitar este lunes la designación de un fiscal y defensor nacional especial para atender el problema de la violencia en el país. Una situación general de violencia política que debe ser atendida de manera inmediata por las instituciones con un seguimiento permanente para no solamente garantizar que sean castigados los responsables de estos hechos, sino impedir que en el futuro puedan seguirse produciendo. Con respecto al tema del diálogo, Antich sugirió que entre los temas que deben tratarse durante el establecimiento de las mesas, deben encontrarse la consulta a la soberanía popular, la amnistía para quienes se encuentran detenidos o exiliados por hechos políticos, así como la búsqueda de consensos o para solucionar la situación económica y social que padecen los venezolanos, entre otros. Valentina Doha.